Estoy muy triste porque aún sangra mi herida Al recordar el amor que tú me dabas Estoy tomando y llorando mi tristeza Quiero olvidarte y no consigo nada Aún recuerdo aquellos días tan felices Que me juraste entre mis brazos que me amabas Pero es más triste ver a este gran cariño Que con el tiempo en ti quedó en la nada Pero yo siempre por ti voy a luchar Aunque yo sé que para mí ya estás perdida Allá en el cielo si nos permite Dios Juntos iremos a una eterna vida Pero yo siempre por ti voy a luchar Aunque yo sé que para mí ya estás perdida Allá en el cielo si nos permite Dios Juntos iremos a una eterna vida Juntos iremos a una eterna vida